Una vecina del barrio de la península en la comuna 4 de Barranca Bermeja ha hecho llegar a la redacción de Enlaces Noticias este video que muestra unos ejemplares en su patio que no alcanza a distinguir a qué especie pertenecen, consulta que trasladamos de inmediato al biólogo de la Universidad de La Paz, John Mario Flores. Corresponde a uno de los seis felinos que tenemos en nuestro país, que es el Erpailurus jaguarundi, gato moro, este es un felino pequeño, máximo de 35 centímetros de alto, de hecho como lo narra la señora que lo está observando es una especie, es pequeño, es un felino alargado, es el único felino diurno que hay en el país. De acuerdo con el biólogo se trata del único felino diurno que hay en el país. Los otros felinos también pueden ser diurnos y nocturnos, pero este felino es estrictamente diurno, su dieta principal son lagartijas, serpientes, reptiles en general y aves pequeñas, es una especie realmente que generalmente anda el macho y la hembra y sus crías. Estos felinos se desplazan siempre en familia y no significan amenaza alguna para los seres humanos. Este jaguarundi es uno de los animales, uno de los felinos que más se ha adaptado a la transformación que nosotros hemos causado al paisaje, nuestra ciudad, Barranca Bermeja, es una zona inundada y todos los bordes de las ciénagas que nosotros hemos colonizado con nuestras casas, pues es el hábitat de muchas especies. El biólogo hizo un llamado a respetar estas y todas las especies y poder garantizar así la supervivencia de las mismas. ¡Gracias! ¡Gracias!